Estamos de regreso y inmediatamente... 9.5 y ya de la mañana, avanza rapidito. Oye, hay noticias importantes donde Daniel Osses está cubriendo justamente, así que con toda la información vamos a tomar contacto para que él nos cuente. Daniel, te escuchamos. Monsi, esto es especialmente para usted, que es de las personas que a lo mejor está buscando algún regalo en los próximos días, porque durante el día de ayer se fiscalizó un local establecido en Concepción, donde se encontraron más de 840 especies falsificadas. Esa es más o menos la figura, entendemos, Mayor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, sí. Bueno, se realiza entonces una fiscalización, entendemos, nosotros estamos justamente acá a la dependencia de la primera comisaría de Concepción, donde vemos muchas especies, más de 840 con origen falsificado. Esa sería más o menos la situación, lo que ustedes realizan en este procedimiento. Sí, como lo manifestaba anteriormente, queremos dejar presente primero que todo que Carabineros de Chile, en su rol de fiscalización, no discrimina a quién. Por ende, nosotros fiscalizamos tanto al comercio ilegal como al comercio establecido. Y es así que en Barros Arana, principalmente, en el centro de nuestra ciudad, un local comercial establecido expendía, vendía al público las especies que nosotros podemos apreciar, las que posteriormente nosotros verificamos que correspondían a un uso fraudulento, al original, ¿cierto?, ya que encontramos especies parecidas a la de Dragon Ball Z, como asimismo libros, que en su contenido, estos eran fotocopiados. Procedimos a su incautación y los derivamos posteriormente a la fiscalía junto con su autor, bajo la figura de infracción a la ley de propiedad intelectual e industrial. Este avalúo aproximado lo podemos hacer en 4 millones y medio de pesos. Mayor, de hecho, entendemos, usted tiene justamente en sus manos uno de los elementos que pudiésemos evidenciar para que la gente lo sepa reconocer y claramente no participe en este delito. Sí, puntualmente acá yo tomé al azar dos de las especies que se decomisaron. Dentro de ellos principalmente figuras de Dragon Ball Z, que a todos nuestros hijos les encanta y los prefieren. ¿En qué se diferencia? Si ustedes pueden apreciar, hay algunos que esta capa no debería ser en forma puntiaguda, que puede ocasionar algún daño a nuestros niños que son pequeños, llevárselo a la boca, algunos juguetes que ustedes van a apreciar también son de mala calidad en el sentido que se destrozan en partes pequeñas, las que pueden ser fácilmente ingeridas por ellos. El pelo, esto debe ser de goma, ya, para por supuesto evitar algún tipo de lesión. Esto es de plástico endurecido. Principalmente esas son las grandes diferencias que pueden ocasionarle alguna lesión a nuestros niños. ¿El precio también a lo mejor mayor puede generar algo de sospecha ya en la población? Claro, o sea, el precio en comparación al producto original escapa bastante de lo que diste a la realidad, ya que estos productos los comercializaban a un precio bastante menor que lo que corresponde al ser originales. Y ahora con estos elementos que ustedes pueden, cierto, incautar, ¿cuál es el delito por el cual se va a presentar ante los tribunales a esta persona? Entendemos, ¿infringe la propiedad intelectual? Claro, según disposición del mismo fiscal a quien se le dio cuenta de este hecho, pasaron bajo la figura de infracción a la ley de propiedad intelectual e industrial. ¿Ya? Porque debemos considerar que aparte de la falsificación o de este uso fraudulento de especie, cierto, que dista del original, también encontramos fotocopias del libro. Que podemos... Ahí estamos justamente buscando uno. Te voy a enseñar uno. ¿Cuál es la diferencia del original? Que puede tener las tapas a color como corresponde a un libro original, pero si uno aprecia el contenido, estas son solamente fotocopias que se encuentran en blanco y negro. Esa es la gran diferencia y, por supuesto, es bueno que el público lo sepa. Sabemos que es un precio que llama la atención, cierto, que es atractivo a nuestros ciudadanos, pero en realidad no le hacemos bien, en este caso, al comercio. ¿Ya? Así que se le insta también a todos nuestros papás, a todos los que somos papás, comprar cosas que son originales y que, por supuesto, resguardan la seguridad de nuestros hijos. Yo a usted también hacía hincapié en algo importante. Normalmente este tipo de elementos los encontramos en lugares que no están establecidos. ¿Al tratarse este de un lugar establecido arriesga una mayor multa? ¿Hay alguna situación que haga una variación en cuanto al delito cometido? Bueno, también debo mencionar que existe una denuncia, una denuncia anterior del año 2018 respecto al fabricante de este tipo de juguete y, por supuesto, Carabineros, en relación a esa denuncia, fiscaliza a estos locales que, no siendo ilegales, autorizados en este caso con patentes, podemos apreciar y encontrar este tipo de observaciones. La infracción, indudablemente, lo va a disponer al respectivo tribunal cuando sea citado el autor de este hecho. Muy bien, muchas gracias. No hay por qué, hasta luego. Muy bien, Manuel, muy gentil. Ahí estábamos, entonces, conversando junto al mayor Tomás Ávila de la primera comisaría de Concepción, donde nos cuenta, entonces, este procedimiento donde se logra la incautación de más de 840 especies. Hablamos de peluches, libros, juguetes, que pretenden, entonces, sacarse de circulación justamente por su origen falsificado. Así es, Daniel. Vemos también cómo este trabajo carabinero es importante para la zona y para el decomiso también de estos productos que son falsos. Nosotros, de hecho, habíamos comentado anteriormente lo que había pasado en Hualpén cuando encontraron, ¿no es cierto?, estos delincuentes que robaron un camión con 300 cartones de cigarro. Y también hacíamos un llamado a la gente, ¿ah? Porque si te llama la atención que un producto, que una cajetilla de cigarro cueste menos de la mitad, lógicamente es que viene el mercado negro. En estos productos lo mismo y la gente puede colaborar e inmediatamente avisar a canabineros cuando hay una situación irregular como esta. Así que muchas gracias, Daniel, por la información. Claro, es uno de los incentivos para la delincuencia. El tema de que mientras hay personas que les compren a ellos, finalmente es una cadena que hay que cortarla en algún momento. Lo mismo pasa de repente con la ropa. Y es peligroso también los materiales de esos elementos. Uno nunca sabe qué pueden tener y los niños todos se lo echan a la boca porque así conocen el mundo.